Y aquí tenemos la participación del sector número 5 Que viene del fraccionamiento La misión Bonito carro alegórico Sector 5, fraccionamiento La Misión Hoy nos visita nuestra madre Nuestra patrona de Bahía de Banderas La Virgen del Tintor La Virgen del Tintor Aquí al frente nuestra danza de San Vicente Nuestra danza Alegría de la gente grande de San Vicente Y aquí nos visitan los peregrinos de Valle de Banderas Valle de Banderas Peregrinos del Valle de Banderas Nos traen aquí a nuestra madre del Rosario del Tintor Pues un divino amor Amigos Mi alma llena Y les repito amigos, amigas y familiares Hoy nos visita nuestra madre del Rosario del Tintor Desde Valle de Banderas La patrona de todos los Bahía Banderenses La patrona de nuestro municipio Y aquí nos visitan los peregrinos de Valle de Banderas Y aquí nos visitan los peregrinos de Valle de Banderas Y aquí nos visitan los peregrinos de Valle de Banderas Y aquí nos visitan los peregrinos de Valle de Banderas Y aquí nos visitan los peregrinos de Valle de Banderas Y aquí nos visitan los peregrinos de Valle de Banderas Y aquí nos visitan los peregrinos de Valle de Banderas ¡Gracias! Les repito amigos, este contingente es de Valle de Banderas, personas que nos visitan de Valle de Banderas aquí a nuestra parroquia de San Vicente Ferrer. ¡Arriba Valle de Banderas! ¡Gracias! Y aquí vienen los peregrinos del fraccionamiento a la misión. Ya está por llegar la peregrinación aquí al templo, los peregrinos de Valle de Banderas y los peregrinos del fraccionamiento a la misión de aquí de San Vicente. Y aquí viene llegando la patrona de todos los bahía banderenses, nuestra señora del Rosario del Tintoc, que nos visita desde Valle de Banderas. Y aquí viene la danza de nuestro pueblo, de nuestro pueblo San Vicente. Y aquí viene la danza de los peregrinos de Valle de Banderas. En este camino se ve en una huella de nuestro destino, sin unir esta estrella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!